Los vecinos de la parroquia San Juan de Guanaguanare denuncian que el cementerio que sirve a la zona no recibe atención gubernamental y que son ellos mismos quienes han decidido tomar acciones para rescatar el campo santo. Aquí el doliente tiene que traer hasta el agua, porque el agua, todos sabemos que aquí Mesa de Cavaca, mire, esto es un desierto, esto aquí, el agua falla demasiado, y entonces aquí cada doliente pues tiene que traer el bloque, la arena, los cementos, y traer los que les ayudan para abrir la fosa, en eso sí estamos claros. Inclusive estamos necesitando un celador o sepulturero para que vaya ubicando las fosas, porque de verdad esto está, si ven, están unas, para la parte de allá, están unas diagonales, están otras horizontales, y entonces esa no es la idea, por eso estamos solicitando una ordenanza para que esto de verdad, y no solamente la ordenanza, estamos también solicitando un nuevo cementerio parroquial, porque esto está demasiado caótico, ya esto no se aguanta. Mire, esto lo agarran aquí y lo levantan, mire. Entre los principales problemas relatados por los pobladores del sector Mesa de Cavacas, destacan la inseguridad, además denuncian que se hacen uso de estos espacios para la práctica de rituales. ¿Cómo saben que es una gallina? Porque ahí está la pluma, mire, tiene la pluma, mire. Está tapichesa, ni la molestamos, porque si no, nada, pesa. Otra cosa, el alumbrado, necesitamos alumbrado. Esto no tiene ni un bombillo, de aquí, de esta cuadra, allá no tiene un bombillo. Automáticamente, Corpolet se ha olvidado de esta comunidad, no nos ha traído alumbrado. ¿Usted se imagina una persona que venga a sepultar a su familiar aquí? ¿La selva? Y se encuentre con una selva como esta, que vamos a hablar vulgarmente, así. Gracias a nosotros, todos los que estamos aquí, que aportamos, pusimos nuestro granito de arena y limpiamos. Todavía nos falta. Tenemos pensado otra reunióncita, pues este fin de semana, terminada, si Dios quiere, de limpiarnos. A solo horas de conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos en Venezuela, instan a las autoridades locales a dignificar las condiciones de este cementerio municipal. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Emanuel Sereno.